Tienes cachetes. La lógica es, ¿estás comiendo, masticando todo el día? Se va haciendo esta... así. Se va haciendo... ¡Hola muchachos y muchachas, niños y niñas! ¡Qué onda! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy es miércolitos de video. ¡Ay! Siento como que ha pasado mucho y que no las había visto. Así como que, ¡ay! Me fui un mes y no. Vengo llegando el viernes, fíjate tú. Espérate, ¿te me moviste, Epifanio? ¿Te me moviste de lugar? ¡Ay! No te andes yendo para otro lado porque de por sí estoy bizca. ¡No! Tremendo, Epifanio. Ponte en paz. Pues bueno, la Bessie me dijo, oye, ¿por qué no haces un video de yoga facial? ¡Ah, Chihuahua! Dije yo, ¿de qué? Yo me acuerdo que mi abuelita, yo la veía, estaba ya viendo sus novelas, sentadita. Y de repente la veía que moví el piecito así, ya sabes, yo decía, mamá Tere, ¿pa' qué mueves tanto el pie? Estuve haciendo ejercicio, decía ella y yo, hombre, yo no muevo más que la mano chateando. Y entonces después decía mi abuelita, ¡ay! Espérate, déjame la agarro. Es una, es un pelito. ¡Regresa! Lo agarré. Les juro que pasó un pelito y lo agarré. Aquí está, no se va a ver, pero es un pelito. Adiós, te dejaré ir de nuevo, en libertad. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¡Ya sé! El asunto es que después veías que mi mamá Tere estaba. Mamá Tere, ¿qué estás haciendo? La papada, mijita, la papada, la papada. ¿Cómo no quieren que yo nazca loca, pues? Y, pero, y, pero. Me vino a jalar las luces la mamá Tere, todo, por andar diciendo que soy loca como ella. Fíjate, mamá Tere, ponte en paz. Yo me acuerdo que hace poco les... Hace tiempo que yo fui con mi terapista de flores de back. Le dije, oye, Mónica, a ver, yo tengo esta raya aquí que yo no tenía. Muchas rayas no tenía yo antes tampoco. Me dijo, es que bajas mucho la mirada. Entonces me dijo, haces mucho esto y entonces se te queda marcado aquí. Tienes que andar siempre con la mirada en alto. Ya sabes, ese refrán de que, ay, tuve la mirada siempre a lo alto porque si no se te hace papada. Es cierto. Debemos de tener mucho cuidado en las posturas. Estas, obviamente, tienes cachetes. La lógica es, estás comiendo, masticando todo el día. Se va haciendo esta mamá, mamá, así. Entonces, la yoga facial son movimientos de tu cara, es movimiento. Así como vas al gimnasio, ¿no? Y quiero adelgazar las caderas. Y ahí estás, uno, dos, y ¡ah! Y ahora el gordito de la... Dos, uno, dos. Igual, tiene lógica. Muchas repeticiones, movimiento, adelgazamiento. Muévete. Estás echadita, mueve las patitas, la cabeza. ¿Pero qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo papada? Porque todo el día estoy así en el teléfono, mira. Así que el día de hoy vamos a practicar algunos de estos ejercicios que nos van a ayudar a adelgazar papada, cachete y arrugas. ¡Ay! Gracias por dejarnos empezar, mamá Teri. Ya ves que muchas tienen las cejas así para abajo. Así como que ya sabes, amaneciste así como abotagada. Las cejas te van para abajo así, ya sabes. Sí, los ojos. O sea, amaneciste con los ojos que ya no das una. Lo que vas a hacer es ponerte tus dedos aquí. Y por 30 segundos vas a hacer esto. Vas a abrir y cerrar los ojos así como... Como pequeña castañuela, ¿no? Así como la... Como si estuvieras coqueteándole a Brad Pitt, ¿no? Ya no les gusta Brad Pitt. Se descompuso desde que dejó a la Angelina esta. Ya, mira, se hizo feíto. Pero bueno, si a ustedes les gusta, ¿quién les guste? A mí me gusta mucho Bradley Cooper, chiquito bebé mío. ¡Ay! Apachurro así. ¡Ay! Te estoy coqueteando, Brad. Así por 30 segundos. Me van a ver medio visca, pero ustedes no se impresienten. Le pueden hacer así para arriba. Nomás que me va a ver más visca con ustedes, pero no se preocupen. 30 segundos. No sé cuántos segundos. Veamos. ¿Cuántas series, Teresa? Cuatro repeticiones. ¿Sabes? Como si estuvieras en el gimnasio. Tómatelo con la misma energía como si fueras al gimnasio. Nomás que no dejes de hacer lo demás. Porque pues tampoco, ¿no? Luego, muy flaquita de la cara. ¿Y las lonjas? No. Las lonjas también hay que trabajarlas. Mira, puedes agarrarte un palo de escoba, ¿no? Y así de... Yo me acuerdo que este era buenísimo y me caía tan gordo. Porque me ponían así con mis hot pants. Luego les cuento. El viernes van a platicar. Voy a platicarles bien. Así. Es más, mira, hasta sentadita puedo. Mira. ¡Ay! Imagínate. No hay pretextos. Mira. Y sin palo. Pues es lo que hay. Y entonces, sí. ¡Uy! ¡Uy! Y luego para acá. ¡Ay! ¡Ay! El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Que lo baile de lao. Que lo baile bajao. Ahí les va este para la papada. Abres la boca. A la lengua le haces rollito. Porque al hacer esto, estiras. Así. Así. Para que esto se estire y se vaya. Entonces, son 30 segundos. ¡Ay! Quédate. Estás viendo Netflix. ¿Ya viste a las chicas del cable? ¡Ay! Carlos. Chécate a Carlos. Estoy enamorada de Carlos. Ajá. ¿Quieres seguir adelgazando conmigo? Ay, ya le puedes. ¡Qué emoción, muchacha! Lo vamos a lograr juntas, ¿eh? Quiero ver avances. Díganme quién lo va a hacer y quién no. Metes este labio. Ajá. 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 Así le haces, ¿no? Al Carlos. Es mío, ya te dije. Ya me manché aquí, pero no importa, me besuquió Carlos. Ajá. ¿Te acuerdas de lo que decía mi abuelita y de mi coach? Que nunca veas para abajo, siempre para arriba. Así la mirada. Sí. Ah, bueno. Vas a hacer lo mismo. Te vas a hacer así. Tú vas a visualizarte flaca, así. Y vas a estirarte hacia arriba, así. Y ahí te vas a quedar como sonsa. No importa, nadie te está viendo. Estás viendo a mi Carlos, ya sabes. Y entonces, así. ¿Ya vieron a Alejandra Guzmán? No sabía de la yoga facial a Alejandra Guzmán. Y le quitaron los cachetes y se los pusieron acá. Ay, Dios mío, Alejandra. No, hombre. No viste mi video. Ya no le voy a decir yo nada, porque me da sentimiento, ¿no? Que le digan cosas tan feasas. Yo se las acabo de decir también, pero no me escucho. No me conoce. Amaneciste así medio hinchadita y sientes que la Virgen te habla y dices, ¡ay, me está hablando mucho! Ah, bueno. Vas, hazte cuenta que eres visca como yo. Vas a hacer un estrabismo hacia arriba. Hacia arriba. ¿Así? Por 30 segundos hacia arriba y luego los bajas. Me vi medio pacheca, hombre. Ni modo, salí defectuosa. Ni modo. Ya no hay remedio conmigo. Tú vas a sentir como la vista, de veras, se te mueve todo el músculo. ¿Sí? Te va a ayudar porque lo estás estirando toda esta parte. Le estás estirando, lo estás haciendo así. Y no es como... Ya ves que luego mucha gente... ¿No te has fijado que mucha gente se ríe así de... Ya sabes. Ay, ¿por qué? Tú te... Pues se te marca más. ¿Te has fijado que luego se te hace aquí? Ya sabes. Aquí una marquita. Estás muy flacidita. Tu carita ya está así como... Ya no es la misma cuando tenés 15 años así, piel ruborosa. No, no, no. En este ejercicio también vas a parecer medio sonsa, pero no. Tienes que formar una U. Haz de cuenta como si dijeras... Uuuu. Uuuu. Y sonríes, ¿no? No estamos ahorita. No entienden que no tengo dinero para pagarles, hombre. Uuuu. Y sonríes, ¿no? También 30 segundos. Ya si lo quieres hacer por más tiempo. Pero acuérdate que son como 4 o 5 repeticiones, ¿no? Diarias no te hagas pato, ¿no? Depende de lo que tú necesites. Uuuu. Ya. Uuuu. Uuuu. Ya. Epifanio, contrólate. Uuuu. Ya. Control. No voy a tener la piel flácida por tu culpa. Uuuu. Tú tienes el mismo problema que yo tengo y que la Alejandra Guzmán tenía, ¿no? La cara la tienes muy redondita, así, muy chapeteada. Bueno. Vamos a decir las vocales, así te acuerdas. A, E, I, O, U. Ah, bueno. A. Así que se te vean las anginas. A, E, I, I, O, U. Ah. ¿Quién te quiere decirle? Ah. Parezco tonta. Ya estaba. E, I, O. Todo esto te va a ayudar para los cachetes y para tu cara redonda, así que no te preocupes. Prefiere verte tonta que gorda. ¿Quieres seguir adelgazando cachetes y no tener que ir con el cirujano? Ah, bueno. ¿Te me vas a detener aquí? ¿Se cuenta? Jálale, 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 jálale. Y vas a hacer... Se me hace la arruga aquí. Mira, te picas. Se me hacen dos arruguitas. Ay, hable como Barney. El último que vamos a hacer en esta tanda es... ¿Tú te acuerdas de Nemo? Las boquitas que hacen los pescaditos. ¿Así? Bueno, pues lo vas a imitar. No sé para qué es, pero tú hazlo porque te va a servir para todo. Es que estaba en inglés y no le entendí nada. Era chinita. Pero para todos lados. O sea, para la derecha. Luego lo bajas y para enfrente. Bajas. Coqueteas. Para el otro lado. Para el otro lado. Y así sustentivamente. Mientras estás viendo el Netflix, ya te dije. Con un ojo estás viendo. Tú estás en todo. No te hagas. Eres vieja. Así que tú haz varias repeticiones. Puedes hacerlo mientras estás viendo la tele. Mientras estás hablando con la amiga y está ella hablando. Y tú estás escuchando, ¿no? Sí, no manches. Eso te dijo. ¿Qué más te dijo? Platícame. Ajá. Ay, ¿cómo creen? No manches. No manches. ¿En serio eso te dijo? Ay, ¿qué se pasó el dance? Sí. ¿Qué te cuesta? En vez de estar hablando así. Viendo a ver qué haces. Y que no sé qué hay. Ahí tiro a alguien algo. Ve para arriba. Acuérdate que para abajo. No. Así que bueno, muchachos. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se hayan divertido un poquito conmigo. Y si fue así, regálenme una manita arriba. Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Que aquí hacemos muchas tarugadas los miércoles y los viernes. Si quieres un tutorial de maquillaje con mucha plática para el lunes. No, no me voy a comprometer para el lunes. Para el próximo miércoles hacemos un maquillaje. Se los prometo. Díganme en los comentarios si, Teresa, es algo innovador. O no, Teresa, no importa. No nos interesa el maquillaje. Te pintas muy feo lo que nos interesa es la platicada. Vale, pues. Así que bueno, yo les mando muchos besos. Recuerden que nos vemos el próximo viernes. Las teresianas somos besuconas, pues. Ay, yo les mando muchos besos. Ay, ya cállate, Epifanio. Me enfadan. ¡Ah! ¡Rock Picarbona!